Mi nombre es Carlos Rafael Acosta Vile, soy instructor de artes plásticas de la cuarta graduación. Actualmente me desempeño como director del Centro Policial de Artes Plásticas y Diseño acá a La Habana. Para mí ser instructor de arte ha sido una experiencia única y me he sentido realizado ya que he contribuido a la formación de las nuevas generaciones. Por ejemplo, un niño que no tenía condición en la casa y lo que yo le enseñé, le aporté a través del alambre, que era la técnica que yo trabajé, pudo ayudar a su familia en cuanto a la economía. Para mí Cuba significa cultura, es un orgullo ser instructor de arte.